Saludos, soy Pablo de Podcasts Subtitulados y en mi primer mes monetizando gané más de $1,800 dólares, solamente dedicando 3 horas por día y haciendo lo que me dijeron estos tipos. Dale, checa el primer link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Pero cuando estás haciendo un tema similar, tienes que pensar en cómo hacer esto diferente y cómo puedes hacer algo más adelante y seguir adelante.